hoy hablaremos acerca del funcionamiento del velocímetro al igual que las velocidades utilizadas en aviación cabe recalcar que el tema general de el velocímetro lo vamos a dividir en dos vídeos en esta primera parte vamos a centrarnos en cómo funciona un velocímetro cuáles son los errores y correcciones a las cuales está sujeto al igual que las diferentes definiciones de las velocidades utilizadas en aviación mientras que en la segunda parte es decir en el próximo vídeo vamos a ver los arcos de colores del velocímetro y qué velocidades representan al igual que cómo reacciona este velocímetro en caso de un bloqueo de tubo pitot o de toma estática así que habiendo dicho esto empecemos con cómo funciona un velocímetro el velocímetro es uno de los seis instrumentos básicos que vamos a encontrar en cualquier aeronave y como dijimos en el vídeo anterior este está ligado al sistema pitot estático es decir que depende de la medición de la presión del aire para dar su lectura así que dicho esto veamos entonces cuál es el sistema pitot estático relacionado aquí como podemos observar tanto el tubo pitot como la toma estática brindan información al velocímetro por un lado el tubo pitot da información de presión total del aire mientras que la toma estática brinda información de presión atmosférica o en otras palabras presión estática para poder entender por qué el velocímetro necesita estas dos lecturas de presión debemos revisar sus definiciones como recordaremos del vídeo anterior acerca del sistema pitot estático la presión estática es la presión atmosférica del aire y ésta se ejerce de forma equitativa en todas direcciones independientemente si el objeto se encuentra moviendo o si está quieto por otro lado la presión dinámica corresponde a la presión del aire generada al moverse a través de él y ésta es proporcional a la velocidad y densidad del aire es decir que entre más rápido vayamos mayor presión dinámica vamos a tener y viceversa y finalmente la presión total corresponde a la suma de la presión estática y la presión dinámica del aire esto significa que al medir la presión de un chorro de aire vamos a obtener la medición de presión total ahora el velocímetro también conocido como asi por sus siglas en inglés airspeed indicator corresponde a un instrumento que indica la velocidad de la aeronave con respecto al aire y como sabemos esta velocidad indicada es directamente proporcional a la presión dinámica del aire en otras palabras por ejemplo una aeronave que se desplaza a 80 nudos va a tener menor presión dinámica que una que se desplaza a 120 nudos con lo cual el instrumento aprovecha este principio para así medir la presión dinámica y dar una indicación de velocidad en otras palabras el velocímetro es un indicador de presión dinámica que está calibrado para mostrar velocidad de tal forma que si experimentamos mayor presión dinámica el instrumento va a interpretarlo como una mayor velocidad y viceversa habiendo dicho esto entonces está claro que el velocímetro necesita recibir información de cuál es la presión dinámica para poder así dar la lectura de velocidad el problema es que el tubo pitot da información de presión total no solamente de presión dinámica como habíamos visto anteriormente la presión total es la presión dinámica más la presión estática es decir que si queremos tener solamente la presión dinámica tenemos que tomar esa presión total y restarle la presión estática la cual la obtenemos por medio de la toma estática por esto es que necesitamos tanto información del tubo pitot como de la toma estática es decir que en esencia el instrumento le resta la presión estática a la presión total obteniendo así solamente la presión dinámica con la cual puede indicar velocidad es decir que en este caso tomamos la presión total del tubo pitot que en esencia es la presión dinámica y estática y le restamos la presión estática que nos llega desde la toma de tal forma que obtenemos únicamente la presión dinámica la cual si puede ser utilizada para la lectura de velocidad si observamos entonces cómo está diseñado el instrumento encontraremos lo siguiente aquí tenemos entonces la entrada de toma estática y aquí tenemos la entrada de tubo pitot la diferencia es que la entrada del tubo pitot está conectada a un diafragma dentro del instrumento que a su vez está conectado a unos ciertos engranajes que permiten mover la aguja en la carátula de tal forma que esto funcionaría de la siguiente manera la toma estática hace que todo el instrumento se llene de esa presión estática mientras que el tubo pitot hace que el diafragma se llene de presión total esto significa que la presión total dentro del diafragma intenta expandirlo mientras que la presión estática dentro del instrumento intenta contraer ese diafragma ahora como recordaremos la presión total es la presión estática más la presión dinámica es decir que podemos dividirlo de esta manera parte de esa presión total dentro del diafragma es estática y parte es dinámica y ya que tenemos la misma cantidad de presión estática tanto dentro del diafragma como por fuera podemos entonces cancelar esa presión y nos queda únicamente la presión dinámica en otras palabras el diafragma solamente se va a expandir o contraer dependiendo de la presión dinámica por ejemplo si aumenta la presión dinámica el diafragma se va a expandir haciendo que los engranajes muevan la aguja a indicar una mayor velocidad mientras que si disminuye la presión dinámica pasa lo contrario en este caso el diafragma se contrae y los engranajes mueven la aguja para indicar una menor velocidad en esencia entonces esta es la forma en la cual funciona un indicador de velocidad o velocímetro ahora aquí hay algo que debemos tener en cuenta y es que el instrumento no es totalmente perfecto con lo cual la lectura de velocidad tiene algunos errores es por esto que en aviación utilizamos diferentes tipos de velocidades que están corregidas por ciertos errores a continuación vamos a ver una definición de cada una de ellas iniciamos con la más sencilla de todas la cual es la velocidad indicada que tiene las siglas y a ese del inglés indicated airspeed esta es básicamente la velocidad indicada en el instrumento es decir en el velocímetro y no está corregida por ningún tipo de error es decir que es la velocidad que leemos directamente de allí esta velocidad puede ser expresada ya sea en nudos o en millas por hora dependiendo del instrumento por ejemplo aquí tenemos uno que está indicando 70 nudos y aquí tenemos otro que está indicando 70 millas por hora ahora aparte de esto algunos instrumentos incluyen ambas escalas de velocidad tanto millas por hora como nudos como es el ejemplo que vemos en la pantalla habiendo visto ya que es la velocidad indicada veamos algunos errores que se producen el primero es el error de instalación y es que durante la instalación y fabricación del instrumento pueden haber ligeros desperfectos al igual que desgaste de los engranajes del instrumento etcétera con lo cual va a haber un ligero error en la indicación de velocidad y el segundo tipo de error que tenemos aquí es el error de posición que ya lo vimos más en detalle en el vídeo anterior acerca del sistema pito estático este se debe a cambios en maniobras ángulos de ataque o configuración del avión y afecta directamente la lectura tanto de la toma estática como del tubo pitot de tal forma que por esta parte también tenemos un pequeño error en la medición de presión esto nos lleva entonces a la siguiente definición de velocidad que es la velocidad calibrada de las siglas cas del inglés calibrated airspeed esta corresponde a la velocidad indicada y as que vimos anteriormente corregida por estos errores de instalación y posición es decir si tomamos la velocidad indicada por el instrumento y la corregimos por estos errores vamos a obtener la velocidad calibrada la pregunta es cómo se determina esta velocidad calibrada pues bien para esto los fabricantes construyen tablas de calibración de velocidad las cuales están basadas en ciertas configuraciones y velocidades del avión como podemos ver este ejemplo en este caso esta es una tabla de calibración de velocidad para una aeronave tipo cesna 172 con esta podemos hacer un pequeño ejemplo supongamos que nos preguntan cuál sería la velocidad calibrada si volamos con una velocidad indicada de 100 nudos con los flaps extendidos a 10 grados pues bien en este caso nos referimos a la fila de flaps 10 grados y vemos que tenemos tanto la velocidad indicada como calibrada aquí como una nota adicional cuando las velocidades se expresan en nudos es común incluir una acá antes de la velocidad como podemos ver en este ejemplo ahora nos están preguntando por una velocidad indicada de 100 nudos con lo cual vemos entonces 100 nudos de indicada que corresponden a 98 nudos de velocidad calibrada y esta sería la respuesta como podemos ver en este caso la diferencia entre las velocidades indicada y calibrada es bastante pequeña con lo cual casi siempre en la práctica se asume que la velocidad indicada y calibrada son iguales habiendo dicho esto podemos pasar con el siguiente tipo de error el cual es conocido como error de compresibilidad y es que cuando se diseña el sistema pitoestático se asume que el aire es un gas ideal y una de las características de un gas ideal es que es incompresible es decir que no se puede comprimir sin embargo en la práctica la realidad es que el aire al volar a alta velocidad si se comprime y por lo tanto se generan ciertos errores en la medición del sistema cuando hablo de alta velocidad me refiero a velocidades superiores a los 300 nudos con lo cual este error es casi nulo en aeronaves pequeñas en el caso tal de que vayamos a volar a gran velocidad debemos entonces añadir una compensación por el factor de compresibilidad del aire dando como resultado la siguiente definición de velocidad que es la velocidad equivalente o es del inglés equivalent airspeed esta es la velocidad calibrada cas corregida por errores de compresibilidad del aire es decir si tomamos la velocidad calibrada y le aplicamos las correcciones por los errores de compresibilidad vamos a obtener la velocidad equivalente ahora recordemos que esta corrección solamente se hace si vamos a volar a alta velocidad y la verdad es que hacer esta corrección manualmente puede ser un poco complejo es por esto que normalmente esa corrección es calculada en tiempo real por las computadoras de aviónica del avión con lo cual el piloto no tiene por qué preocuparse en este tipo de correcciones habiendo visto esto pasamos con el otro tipo de error que es el error por densidad del aire y es que como dijimos anteriormente la presión dinámica no solamente depende de la velocidad sino también de la densidad del aire en otras palabras la indicación de nuestro instrumento no solamente va a depender de nuestra velocidad con respecto al aire sino también de su densidad veamos esto por medio de un ejemplo aquí tenemos dos tubos pitot que corresponden a dos aeronaves en este caso el tubo de la parte superior va a estar moviéndose en un aire de poca densidad es decir que las partículas de aire están más separadas entre sí mientras que el tubo de la parte inferior va a estar moviéndose en un aire de mayor densidad es decir que las partículas están más cerca entre sí asumiendo entonces que ambos tubos se desplazan a la misma velocidad a través del aire veamos qué sucede con la indicación de velocidad en el caso de la parte superior podemos ver que el tubo que se mueve en poca densidad del aire capta pocas partículas de aire lo que significa que experimenta menor presión dinámica con lo cual el indicador de velocidad va a mostrar una menor velocidad por otro lado el tubo que se desplaza en un aire más denso podemos ver que obtiene una mayor cantidad de partículas con lo cual tendrá una mayor presión dinámica y por lo tanto el indicador va a dar como resultado una mayor velocidad podemos ver entonces que a pesar de que estos tubos se movían a la misma velocidad a través del aire el simple hecho de moverse en diferentes densidades da como resultado diferentes velocidades indicadas y es por esto que se debe corregir la velocidad por densidad del aire lo cual nos da como resultado la velocidad verdadera también conocida como tas del inglés true airspeed esta es la velocidad corregida por error de densidad y la densidad del aire principalmente depende de la temperatura y presión también podemos decir que esta es la velocidad real de la aeronave con respecto al aire ya que se le han aplicado todas las correcciones pertinentes así que para poder entender cómo aplicar esta corrección debemos saber cómo se comporta la densidad del aire en nuestro planeta en este caso a mayor altitud vamos a tener menor presión y por lo tanto tendremos menor densidad esto significa que si tomamos dos muestras de aire una a nivel del mar y otra a 10.000 pies vamos a tener menor densidad a 10.000 pies y ya que hay menos densidad una aeronave que vuele a esa altitud va a recibir una menor presión dinámica es decir que la lectura del velocímetro no va a corresponder a la velocidad verdadera algo importante a notar aquí es que el velocímetro está calibrado de tal forma que muestre la velocidad verdadera únicamente a nivel del mar en condiciones estándar es decir que en otras palabras el velocímetro asume que la densidad del aire es siempre la del nivel del mar con lo cual podemos decir que a nivel del mar la velocidad indicada y la velocidad verdadera van a ser aproximadamente iguales sin embargo a medida que ascendamos y vaya reduciéndose la densidad va entonces a cambiar esta relación veamos un ejemplo aquí tenemos una columna de aire desde 0 a 10.000 pies y podemos ver cómo va cambiando la densidad con la altitud en este caso vamos a asumir que las condiciones son estándar es decir que a nivel del mar tenemos una presión de 29 92 pulgadas de mercurio y la temperatura es de 15 grados centígrados asumiendo esto supongamos que una aeronave vuela muy cerca del nivel del mar y en este caso su indicador de velocidad le muestra 100 nudos ya que cerca del nivel del mar la velocidad indicada y la velocidad verdadera son aproximadamente iguales la velocidad también será de 100 nudos sin embargo si esa aeronave vuela más alto en una menor densidad del aire y su indicador le da 100 nudos significaría que la aeronave debe estar volando a una mayor velocidad verdadera en este caso la velocidad tas es de 120 nudos y de esta forma la velocidad tas continúa aumentando a medida que vamos ascendiendo la pregunta es entonces cómo determinamos esa velocidad verdadera es decir cómo se calcula la tasa pues bien hay dos métodos principales el más preciso es por medio de un computador de vuelo ya sea manual o electrónico este procedimiento ya vimos cómo realizarlo en el vídeo acerca de computador de vuelo sin embargo hay otro método que es por medio de una fórmula aproximada y ésta se basa en el concepto de que la velocidad tas aumenta en aproximadamente un 2 por ciento por cada mil pies de incremento de altitud de tal forma que conociendo esto podemos hacer una simple regla de tres para así determinar cuál sería el incremento de la tasa a una cierta altitud veamos estos dos métodos por medio de un ejemplo supongamos que nos piden calcular la velocidad verdadera con una velocidad indicada de 110 nudos bajo las siguientes condiciones una altitud de presión de 10 mil pies y una temperatura exterior de 5 grados centígrados inicialmente utilicemos la fórmula aproximada en este caso si por cada mil pies aumenta la velocidad tas en un 2% cuánto va a aumentar a 10 mil pies pues bien aquí entonces resolvemos esta ecuación y resolvemos la matemática de tal forma que nos da un 20 por ciento de incremento aquí podemos hacer dos cosas podemos multiplicar 110 por 0.20 lo que nos va a dar el 20 por ciento es decir 22 nudos y después sumarle esos 22 nudos a la velocidad original que eran 110 lo que nos da como resultado 132 nudos de velocidad tas o la otra forma más sencilla es multiplicar directamente 110 por 120 es decir 110 por 120 por 100 lo que nos da como resultado directamente los 132 nudos de velocidad tas cualquiera de estos dos procedimientos se puede hacer 132 nudos es entonces el resultado de la fórmula aproximada veamos cuál es el resultado en caso de utilizar el computador de vuelo pues bien primero que todo alineamos en esta parte la temperatura de 5 grados centígrados con 10 mil pies de altitud de presión después buscamos en la escala media 110 nudos de velocidad indicada y observamos en la escala exterior 130 nudos de velocidad tas ahora aparte de estos dos métodos hay otro adicional que podemos utilizar estando en el avión y es por medio de la escala de velocidad tas en el velocímetro y es que algunos velocímetros incorporan una escala móvil de velocidad tas veamos cómo se utiliza primero debemos utilizar esta perilla de la parte inferior derecha para ajustar la altitud con la temperatura correspondiente en esta escala de la parte superior una vez hecho esto la escala de abajo se va a ajustar automáticamente para mostrar la velocidad tas frente a la velocidad indicada del instrumento por ejemplo en este caso este instrumento tiene una velocidad indicada de 175 nudos y después en la escala de tas nos muestra 202 nudos de tal forma que podemos determinar de forma directa y en tiempo real la velocidad tas correspondiente finalmente la última figura de velocidad que vamos a ver es la velocidad con respecto al terreno también conocida como gs o ground speed esta es la velocidad real de la aeronave con respecto al terreno y esta corresponde a la velocidad verdadera con respecto al aire es decir la tas corregida por el viento primero veamos cómo se ve afectada una aeronave por el viento cuando una aeronave experimenta viento de cola esta literalmente va a ser empujada es decir que su velocidad con respecto al terreno va a aumentar mientras que si la aeronave vuela en contra del viento es decir con un viento de frente éste lo va a frenar es decir que vamos a tener una menor velocidad con respecto al terreno para poder entonces determinar la velocidad con respecto al terreno debemos aplicar la corrección por viento tenemos que partir de la idea de que cuando no hay viento la velocidad con respecto al aire tas va a ser igual a la velocidad con respecto al terreno es decir ground speed veámoslo por medio de un ejemplo aquí una aeronave entonces se desplaza en un aire en calma es decir que no hay viento si esta aeronave se desplaza a una velocidad de 100 nudos tas ya que el aire está quieto significa que la aeronave también se va a estar moviendo con respecto al terreno a 100 nudos con lo cual podemos demostrar que la velocidad ground speed es igual a la velocidad tas ahora en el caso de que tengamos un viento de frente la velocidad con respecto al terreno va a ser menor que la velocidad con respecto al aire veamos porque en este caso esta aeronave se va a mover en un aire que se mueve a 20 nudos en contra es decir que tenemos un viento de frente de 20 nudos en este caso si la aeronave se desplaza por el aire a 100 nudos vamos a ver que la velocidad de esa aeronave con respecto al terreno va a ser 20 nudos menor en este caso 80 nudos con lo cual podemos demostrar que la velocidad ground speed va a ser menor que la velocidad tas y lo contrario sucede cuando tenemos un viento de cola en este caso la velocidad con respecto al terreno va a ser mayor que la velocidad con respecto al aire por ejemplo aquí tenemos una aeronave que se desplaza con un viento de cola de 20 nudos si esta aeronave se desplaza a través del aire a 100 nudos y el aire se desplaza en la misma dirección a 20 nudos significa que la aeronave se va a estar moviendo con respecto al terreno a 120 nudos con lo cual demostramos que la velocidad ground speed es mayor que la tas en este caso con esto finalizamos entonces las explicaciones de las velocidades como un pequeño resumen si tomamos la velocidad indicada y la corregimos por errores de instalación y posición nos da la velocidad calibrada si a ésta le aplicamos errores de compresibilidad nos da la velocidad equivalente si a éste le aplicamos error por densidad nos da la velocidad verdadera y finalmente si aplicamos error por viento nos da como resultado la velocidad ground speed o con respecto al terreno ahora algunas aeronaves realizan estos cálculos automáticamente en tiempo real por medio de computadoras de aviónica a bordo por ejemplo las air data computers sin embargo si el avión no está equipado con este sistema el piloto tendrá que hacer estas correcciones manualmente otra cosa importante a notar es que en la práctica se puede asumir que la velocidad indicada es aproximadamente igual que la velocidad calibrada y aparte de eso si volamos a bajas velocidades tendremos una poca influencia de la velocidad equivalente con lo cual podemos resumir esto en estas velocidades velocidad indicada corregida por densidad nos da velocidad verdadera y velocidad verdadera corregida por viento nos da velocidad ground speed que a la final es lo que vamos a aplicar en el día a día otra cosa importante que hay que mencionar es que es importante entender la definición de cada una de las velocidades especialmente estas tres que son las más importantes ya que cada una se utiliza para diferentes propósitos no es que solamente se utilice la ground speed o solamente la indicada veamos algunas de las aplicaciones de estas velocidades la velocidad indicada depende directamente de la presión dinámica y por eso es útil para establecer límites estructurales de velocidad las velocidades de despegue y aterrizaje velocidades de pérdida y de control al igual que algunas velocidades de performance como velocidad de planeo velocidad bx o b y por otro lado la velocidad tas es la velocidad verdadera con la cual la aeronave se desplaza a través del aire con lo cual es útil para el plan de vuelo de atc el cálculo de velocidad mac el cálculo de la autonomía de la aeronave el cálculo del ángulo de corrección de deriva al igual que es utilizada en algunos aspectos de la planificación de vuelo y por último la ground speed es la velocidad real de la aeronave con respecto al terreno con lo cual se utiliza para el cálculo de tiempo de vuelo el cálculo de estimados el cálculo de combustible alcance ascensos y descensos al igual que para la planificación de vuelo en general espero que este vídeo les haya servido para entender cómo funciona un velocímetro y cuáles son las diferentes velocidades utilizadas en aviación suscríbase para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen los comentarios que otro tipo de temas quisieran que tratar en los vídeos